hola amigas como están espero que todas estén muy bien yo estoy de maravilla porque están aquí conmigo acompañándome en otro vídeo más y bueno hoy amaneció un poquito frío aquí en la ciudad de chicago pero eso no nos va a impedir para que nos vayamos de compras empezamos a preparar a hacer las compras navideñas y ustedes van a ir conmigo para que vean todas las decoraciones que les voy a mostrar en estas tiendas y para que también se animen y empiecen a hacer sus compras navideñas junto conmigo así que vámonos de shopping llegamos a hobby lobby esta tienda me encanta ya que siempre encuentro todo lo que necesito realmente tienen cosas muy muy bonitas y me sorprenden que en esta temporada tengan muchos descuentos para todas las decoraciones navideñas regularmente los descuentos los hacen después de las fiestas navideñas pero en este caso tienen casi todo en descuento el 30% de descuento en algunas cosas como estas que ven aquí que son las decoraciones que ando buscando y hablando de descuentos tienen el 50% en todas las decoraciones para otoño así que voy a aprovechar para llevarme algunas cuantas para el año que viene y de este lado tienen el 50% de descuento en todas estas decoraciones en cuadros blanco y negro y rojo y negro que son las decoraciones que estoy buscando así que aprovechen amigas una de mis secciones favoritas son los cuadros y que creen también tienen el 50% de descuento qué les parecieron las decoraciones de hobby lobby verdad que están hermosas y sobre todo más hermosas con muchos descuentos y ahora vámonos a la siguiente tienda que está aquí al lado que es el dólar 3 y bueno creo que son las mismas decoraciones que tienen cada año pero vamos a ver qué nos podemos llevar que nos pueda servir para este año y bueno y bueno Ahora vamos a otra de mis tiendas favoritas, es HomeGoods. Esta tienda me encantan todos los artículos que venden, lo único malo es que nunca ponen descuentos, pero bueno, vamos a ver qué podemos conseguir para llevarnos en este año. Música Y las cobijitas ni se digan, tienen demasiado para donde escoger. Música Música Y siguiente parada, vamos a la Big Lots. Música En esta tienda lo que tiene es que también tienen mucha variedad de decoraciones hermosas. Música 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 Yo creo que para el año que viene, este va a ser el color para mi decoración en Navidad. Música 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 de ir. Aquí también en esta tienda van a encontrar muchas cobijitas de muchos diseños para escoger. Aquí hay un desorden fatal con los tapetes, pero encontré los tapetes que yo estaba buscando y a muy bajo precio. Me voy a llevar este y este. Los encontré aquí en este relajo que ven aquí. Y solo cuestan 5 dólares cada uno. Están muy económicos a comparación de otros lados. Aquí hay estos manteles para la mesa y miren el que encontré. ¿Se acuerdan que las cortinas que tengo de mi cocina los hice con un mantel de estos? Pues creo que voy a hacer lo mismo con este mantel. Solo cuesta 7 dólares y de este mantel van a ver todo lo que voy a sacar. Y bueno, por el día de hoy, estas fueron todas las compras. Y bueno, amigas, ¿qué les parecieron todas las decoraciones que les enseñé en todas estas tiendas? ¿Verdad que todas están hermosas? Y bueno, me voy a despedir de todas ustedes. En el próximo video les voy a mostrar todo lo que compramos en todas estas tiendas. No se lo pierdan. Y ustedes ya anímense a empezar a prepararse para estas fiestas navideñas. Me despido de todas ustedes. Nos vemos para el próximo video. Bendiciones. Bye.